buenos días bienvenidos a la celebración de la sesión extraordinaria del pleno municipal que tiene como primer punto del orden del día aprobación si procede del carácter híbrido de la sesión entiendo que se aprueba por unanimidad como segundo punto aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior correspondiente al pleno extraordinario del 25 de julio de 2023 también por unanimidad y como punto tercero aprobación si procede del dictamen de la comisión informativa de hacienda y especial de cuentas de fecha 5 de septiembre de 2023 relativo a la adhesión al fondo de ordenación de 2024 tiene la palabra el señor pelado muchas gracias señor alcalde como saben arganda el rey es uno de los municipios que está incluido en la resolución de la secretaría general de financiación autonómica y local del ministerio de hacienda y de función pública publicada en el boe del 28 de julio de 2023 y por tanto nos permite solicitar financiación al fondo de ordenación por ser un ayuntamiento en situación financiera negativa arganda el rey como se ha informado en la comisión informativa que tuvimos hace una semana atraviesa una situación financiera muy negativa como ya han podido ver en los informes de tesorería y de intervención relativos al expediente 25 2023 93.000 la obligación de la sentencia número 477 2022 del 22 de junio del abono en el plazo de tres meses desde su notificación de la cantidad de 2 millones 953 mil 467 con 14 céntimos que actualizada con intereses y costas asciende a 4 millones 867 mil con dos euros y 30 céntimos creo que podrán entender que nos nos vemos en la obligación de presentar solicitud al fondo de financiación para poder solicitar al ministerio a la financiación de este pago quiero hacer constar en este pleno que el tema del remanente tesorería negativo generado en el 2022 que ya se informó en la comisión informativa es un hecho crítico que puede afectar negativamente a esta solicitud dado que uno de los criterios que hay para poder solicitar financiación es que haya remanente positivo de tesorería los últimos tres años conviene recordar que se ha alcanzado esta deuda de casi 5 millones de euros por no haber cumplido una sentencia judicial que es según la constitución española en su artículo 118 dice que es de obligado de obligado cumplimiento las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales quiero simplemente resumir y darles unos pocos detalles de lo que dice básicamente la última sentencia procede la continuación de la ejecución definitiva en cuanto a que el excelentísimo ayuntamiento de arganda del rey debe de forma inmediata y en el plazo máximo inexcusable inexorable e improrrogable de 30 días naturales proceder al pago a la entidad mercantil grupo de gestión y desarrollo inter de la cantidad de 2 millones 953 mil 467 euros con 14 céntimos así como en la cuantía de 642 mil 520 euros con 68 céntimos de intereses de vengados y un millón 78 mil 796 euros con 34 céntimos como intereses y costas sin necesidad de prestación de caución el letrado de la administración de justicia requerirá personalmente al señor señora alcalde del excelentísimo ayuntamiento de arganda del rey para que cumpla el auto del 23 de julio de 2021 en el plazo máximo e improrrogable de 30 días naturales a computar desde el día siguiente a la notificación de este auto y procederá a percibirle personalmente de la imposición de las multas si el incumplimiento se mantiene imponiendo finalmente la multa si el auto del 23 de julio de 2021 no es cumplido de forma exacta e íntegra este largo proceso judicial que aquí hemos resumido en sus últimas sentencias pero que es como todos conocemos mucho más extenso nos ha llevado a la situación de que algo desarrollado y no solucionado a lo largo de los últimos 28 años quedará resuelto por la actual corporación si como esperamos el pleno vota favorablemente para cerrar este negro capítulo quiero igualmente dejar constancia en este pleno de que el incumplimiento de esta sentencia firme ha generado una multa coercitiva al alcalde al alcalde de arganda del rey por importe de 300 euros mensuales cuyo primer pago fue en junio y que el anterior alcalde dejó encima de la mesa del actual alcalde de arganda del rey y que si el impago continúa puede acabar en exigencia de responsabilidad penal al alcalde que incurrió en el impago de la sentencia la solicitud de nuevas necesidades de financiación al fondo de ordenación requiere la modificación del plan de ajuste vigente sobre todo adaptándolo al nuevo periodo de amortización y recogiendo el efecto de éste la evolución futura futura de las principales magnitudes financieras es competencia de este pleno aprobar esta solicitud de financiación así como los compromisos generados por esta nueva necesidad proponemos la aprobación de la suscripción de la operación de crédito en las condiciones que se determinen por la secretaría general o por el eco recordarles que la comisión informativa de hacienda y especial de cuentas celebrada el pasado 5 de septiembre dictaminó favorablemente al acuerdo que traemos a aprobación de este pleno y que paso a detallarles en primer lugar solicitar al ministerio de hacienda y función pública una nueva necesidad de financiación del fondo de ordenación para 2024 por importe de cuatro millones ochocientos sesenta y seis sesenta y siete mil dos euros con 30 céntimos para dar cumplimiento al auto del 28 de enero de 2013 del juzgado de primera instancia número 64 de madrid confirmar y aprobar el compromiso de aplicación del plan de ajuste que tiene vigente el ayuntamiento de arganda del rey sin más medidas adicionales adaptándolo al nuevo periodo de amortización y recogiendo el efecto de éste en la evolución futura de las magnitudes financieras relevantes en dicho plan aprobar el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiera establecer el ministerio de hacienda en el caso de que se aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste en el ejercicio de sus funciones de seguimiento de dicho plan aprobar la contratación y formalización del contrato de préstamo con las nuevas condiciones financieras y en particular lo que se refiere al tipo de interés de acuerdo con lo que se determine por la secretaría general del tesoro y la correspondiente financiación internacional autorizar a la persona titular de la concejalía de hacienda a la firma de los documentos necesarios para la formalización del contrato de préstamo resultante de la medida solicitada por todos los puestos anteriormente solicito el voto favorable de este pleno para esta propuesta nada más señor alcalde muchas gracias señor pelado tiene la palabra el señor bajolero muchas gracias señor alcalde buenos días a todos bueno pues llevan ya prácticamente han cumplido los sus primeros 100 días de gobierno con mayoría simple en este ayuntamiento y empieza lo duro empieza la gestión en y con mi intervención de hoy voy a demostrar que tanto su partido como el psoe han fallado en este aspecto tan importante para un municipio durante las tres últimas décadas de alternancia en el poder porque lo importante para gobernar es saber gestionar el dinero que los argandeños nos otorgan vía impuestos y va a quedar muy claro que ese bipartidismo alternante desde el 1995 no lo ha hecho nada bien y me parece también importante un ejercicio de transparencia y que expliquemos a los argandeños que estamos debatiendo hoy aquí no está en una proposición para pedir al fondo de ordenación del estado para dos mil veinticuatro la nada despreciable cantidad de cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil redondeando euros para que nos entienda todo el mundo que quieren que aprobemos un crédito de cinco millones de euros que los argandeños tendrán que reintegrar con sus impuestos para pagar una sentencia condenatoria que emana de una temeridad de una mala decisión más de alguien que ocupó puestos de responsabilidad en este ayuntamiento una sentencia que tiene que ver con ese bloque que todos conocemos junto al zoco que hemos visto durante mucho tiempo inacabado con esas columnas al aire y que tantos dolores de cabeza dio a los vecinos que durante años sufrieron humedades y perjuicios ocasionados por la falta de remate de la edificación pero como hemos llegado hasta aquí pues bien nos vamos con la máquina del tiempo hacia atrás hacia 1995 se firma un convenio gobernando el pp entre el ayuntamiento y la promotora inter inmobiliaria grupo inter en la que el ayuntamiento se obliga a tramitar una modificación puntual del plan general para que la constructora pudiese construir más de lo que le permitía el plan vigente a cambio la constructora se comprometía a ceder unas plazas de ayuntamiento en el edificio 40 a la construcción de la rotonda que conocemos como la rotonda los bienvenida y la adecuación de ese parquecillo que está junto a la rotonda esta obra en el convenio estaba valorada en cinco millones treinta y una mil doscientas cincuenta pesetas treinta mil euros redondeando en el convenio se establecía que si por cualquier causa de la comunidad de madrid el órgano competente en materia de urbanismo de negarse la aprobación definitiva el ayuntamiento obligaba a asumir los gastos de las obras si habían sido ejecutadas todos sabemos que se ejecutó la obra pero posteriormente en la modificación puntual se denegó en dos ocasiones que debería de haber hecho el ayuntamiento entonces pues lo estipulado estipulaba claramente el convenio de 1995 pagar las obras realizadas a la constructora es decir los cinco millones treinta y un mil doscientos cincuenta pesetas treinta mil euros era su única obligación pero redactamos un nuevo convenio en el que el ayuntamiento se obliga la promotora no quiere seguir construyendo esas plantas que quería hacer más en el edificio y se obliga el ayuntamiento a retirar esos pilones que aparecían y acceder tres mil quinientos treinta y cinco metros cuadrados de suelo en el sector sur a la a la constructora por ese terreno que no pudo usar por esa edificación que no pudo construir algo inaudito puesto que la comunidad madrid les deniega el derecho a construir esos metros luego no hay por qué otorgarles ningún metro cuadrado no se puede negociar ningún convenio sobre unos derechos edificatorios que no existen bueno y entre demanda y demanda nos llega esta sentencia que comentaba el señor pelado y tenemos que pagar cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil euros pues sí que nos ha salido caro estirar este chicle y lo vamos a pagar los de siempre lo van a pagar los sargandeños no los que tomaron esas decisiones entonces nos dirán que es posible la nulidad de la sentencia por nulidad del convenio pero dado el tiempo transcurrido nos tenemos lo peor pero no es lo único que nos hemos encontrado aquí en desde que llegamos en esta ley en la legislatura pasada en 2019 en este plenario pues que aparte de la terrible deuda que tenemos nos encontramos con varias peticiones de créditos para hacer frente a sentencias y para pagar la mala gestión realizada en este ayuntamiento el peso de pidió en ocho años de gobierno hasta seis préstamos por valor de casi 25 millones de euros para hacer frente a esa mala gestión tanto del pp como del psoe paso a numerar los hay dos que son no estábamos nosotros en la corporación en 2016-2017 yo no voy a pasar a son unos 15 millones de euros pero si estábamos nosotros cuando en el febrero de 2022 se aprueban 3,2 millones para pagar una plusvalía mal cobrada a la antigua martinsa en marzo del 2022 3,2 millones para hacer frente a facturas impagadas de smart septiembre de 2022 1,5 millones para hacer frente a la sentencia de los pagarés famosos de fomento y urbájar y es que tan solo hace seis meses estábamos aquí firmando otro crédito más o pidiendo otro crédito más por valor de 2,1 millones de euros para poder liquidar el anterior contrato de basuras y hoy quieren otros cinco millones más señores que su gestión la de ambos partidos eso de pp pp psoe nos ha creado una merma de 30 millones para el municipio que debemos casi 100 millones les voy a hacer un marco de dónde estamos que se queda no sabemos lo que queda del pib que recurrentemente se usa para pagar nóminas sino como su nombre indica inversión en el municipio y bueno el pero el periodo medio de pago de proveedores está disparado con casi 97 días a finales de agosto de este año y pediría al señor pelado que por favor nos explique ese plan de ajuste que según el punto tercero de su propuesta al pleno no al que se han comprometido según informe de intervención del 31 de agosto porque tal y como detallar señor escribano mucho de esto no lo va a poder cumplir pero lo tenemos claro es que bosque no ha tenido nada que ver en esto y en arganda está está como está tiene una gran carencia de todo tipo de infraestructuras y servicios y vista la mochila que soportamos va a ser difícil compensar nosotros nos hemos opuesto siempre al endeudamiento sistemático de los argandeños y lo seguiremos haciendo gobierne quien gobierne y así lo hemos votado en este plenario y lo hemos hecho porque no queremos que paguen los de siempre que son los vecinos sino que paguen y cumplan las sentencias los que gestionan mal el dinero de los argandeños muchas gracias muchas gracias señor manjolero tiene la palabra el señor cita gracias señor escribano bueno no es habitual tener un pleno en plena celebración de fiestas pero entendemos la premura del tiempo y la convocatoria este martes todavía con fiestas desarrollándose porque estamos hablando de cumplir con los plazos que se exigen para la petición de la adhesión al posible fondo de ordenación para cubrir la sentencia de casi cinco millones de euros que nos exige el cumplimiento el juzgado pero bueno yo tengo que decir varias cosas en primero que se ha intentado bueno con la ayuda del señor majolero lo hemos destapado en principio se ha intentado el tapar el principio de este asunto el señor majolero ha hecho una exposición amplia de cuál es el origen de esta sentencia pero bueno hay algunas cosas en las que podrá entender usted señor majolero que no esté completamente de acuerdo con usted e intentar explicar a lo largo de mi intervención mire señor pelado claro que sabemos que las circunstancias de este ayuntamiento no son las más fáciles lo sabemos perfectamente y así lo hemos ido diciendo en los ocho años que hemos gobernado esta institución y lo hemos dicho también en estos meses en los que a ustedes les corresponde seguir tirando del ramal de este ayuntamiento pero la situación es mucho mejor que la que había hace ocho años señor pelado la autoridad independiente de responsabilidad fiscal en aquel momento en el 2015 nos denominó como de riesgo extremo de equilibrio de las cuentas lo cual nos preocupó porque ese informe fue la primera vez que apareció y salimos en la relación de ayuntamientos más endeudados de todo el estado español y nos atamos los machos y seguimos adelante trabajando por este ayuntamiento y conseguimos que a lo largo de esos ocho años en el informe de la aire correspondiente al 2022 nos calificasen como de riesgo moderado pero apareciendo la palabra riesgo siempre en la calificación de este ayuntamiento pero eso era a final del 2022 hemos cambiado el gobierno y parece ser que por esas azares del destino la situación en estos tres meses se ha convertido en perentoria señor pelado se ha convertido en inasumible vamos a seguir pensando que la situación de este ayuntamiento es difícil vamos a seguir pensando que hay que seguir trabajando para arreglar la situación económico y financiera de esta institución pero no pensemos en estos últimos tres meses la situación se ha desmoronado sigan ustedes trabajando por el municipio de arganda del rey no desistan sigan cumpliendo con los objetivos de sostenibilidad que tenemos atribuidos pero no empiecen ustedes a decir que no pueden cumplir con el programa que exhibía el señor majolero por la situación de este ayuntamiento porque esa situación era perfectamente conocida por ustedes y por todos y no se ha revertido para mal en estos tres meses sigue siendo la misma que teníamos en junio claro señor pelado que conozco la situación de esta sentencia pero difiero con ustedes en las fechas la fecha de esta sentencia no es del 2021 la fecha de esta sentencia es del 2013 del 2013 y adquirió firmeza en el 2015 pero en abril señor pelado en abril del 2015 todavía no era yo alcalde de este ayuntamiento difiero también usted con usted en una cosa aquí ha habido varios alcaldes que han pagado la sanción pecuniaria de su propio bolsillo por el incumplimiento de esta sentencia no ha sido ahora su excelentísimo alcalde sino otros excelentísimos alcaldes señor pelado que también hemos pagado esta multa pero le explico por qué pagué yo esta multa y ustedes lo entenderán perfectamente cuando una sentencia de una época pasada llega a este ayuntamiento y yo tengo que asumirla lo primero que hago es preguntar a los técnicos municipales sobre el cumplimiento de la misma para que me digan si tenemos que pagarla inmediatamente o si nos cabe otro derecho y cuando yo pido si nos cabe otro derecho lo que estoy intentando defender es los intereses de los argandeños y de las argandeñas no el mío propio bueno el mío propio en el sentido de que yo soy argandeño y que contribuyo con mis impuestos al pago también de esta sentencia y a mí me dicen los técnicos que podemos acudir a la figura de el hacer el convenio nulo y con esa con ese informe de los técnicos municipales porque yo asumo también que defender los derechos de los argandeños y de las argandeñas es e intentar revisar también las decisiones que son nulas acudo a la comunidad de madrid de la comisión de urbanismo de la comunidad de madrid dice que el acuerdo en su origen es nulo entonces yo me encuentro con una dualidad señor pelado que ojalá no se encuentre usted con ninguna de ellas a lo largo de su gestión en este ayuntamiento como concejal de hacienda por una parte tengo una sentencia que debo de cumplir y por otra parte tengo un informe que me dice que si cumplo esa sentencia estoy prevaricando y tal como dice usted los principios de que recoge nuestra constitución dice que las sentencias judiciales se deben de cumplir efectivamente pero también hay un delito que está tipificado en el código penal que es el de la prevaricación que es el dictar una resolución a sabiendas que es injusta o incurre en alguna ilegalidad que es el caso que nos atañe porque a mí me dicen los técnicos me dice la comunidad de madrid que el convenio es nulo y aquí se ha hablado ahora mucho de todo lo que es el cumplimiento de esa sentencia pero para nada no se ha dicho nada en absoluto de lo que vamos a hacer respecto de la nulidad de ese convenio para nada nada se ha anunciado nada se ha dicho no se dice que esa nulidad está en el tribunal superior de justicia de madrid y que estamos esperando una sentencia que podría ser estimatoria y que dijese que ese convenio es nulo y yo no soy letrado yo no soy un conocedor de la justicia en su interioridad pero si bueno alguna noción si tengo nos encontraríamos con un agravamiento de esa dualidad con la que yo me encontré porque tendríamos una sentencia del tribunal superior de justicia de madrid que dice que ese convenio es nulo y nos encontramos con otra sentencia que nos dice que en cumplimiento de ese convenio tenemos que pagar cinco millones de euros ahorita se ha pasado usted ya casi un minuto el señor escribano entendía entendía que no estaba tomando los tiempos y asumo el error pero no se ha tomado tiempo para nadie y a entendía bueno entendías y asumo el error señor escribano que no se habían tomado los tiempos le rogaría que para posteriores ocasiones nos sirviera de referencia el marcador que tenemos pido disculpas y termino si me permiten 30 segundos asumiendo que este error me presenta alguna problemática nada se ha dicho decía y le rogaría que se determinase en este plenario sobre cómo se va a seguir respecto de la actuación que persigue la nulidad y en el caso de que se declarase esa nulidad cómo se recuperarían estos cinco millones que se pagarían de los arcandeños y de las arcandeñas a una persona que ha firmado un convenio nulo con este ayuntamiento nada más y reitero las excusas por haber pensado que nos estaban tomando tiempo muchas gracias muchas gracias señorita tiene la palabra el señor pelado bueno voy a intentar hacer intentar hacer breve en las múltiples comentarios que ha habido me empieza por el señor majolero entendemos sus comentarios lo que sí es cierto que lo que estamos aquí debatiendo hoy entendiendo los comentarios que usted ha hecho no es como hemos llegado sino como lo solucionamos a día de hoy vale es complicado hay muchas versiones hay muchos documentos hay gente lo comentábamos esta mañana el actual alcaldesa grande del rey tenía cinco años en esa época entonces es complicado retomar toda la historia lo único que sí es cierto es que tenemos una sentencia firme que estamos obligados a pagar en algún momento podemos tirar para atrás todo toda la historia e intentar analizar qué ha pasado pero sí es verdad que tenemos que cumplir con esa sentencia respecto al señorita muchos temas perdón señor majolero se me había olvidado el plan de ajuste el plan de ajuste está principalmente vamos a decir ajustado en plazos y en reducción de gastos vale está principalmente relacionado con movimiento de contratos menores recurrentes a contratos mayores está gestionándose reducción de horas extras por una mejor eficiencia al servicio está anunciado como ya lo anunció el señor alcalde en el primer pleno una reducción del salario de toda la corporación más la no incorporación de personal eventual entonces está relacionado en diversas magnitudes principalmente en el ahorro de gastos vale respecto al señorita el tema de la nulidad son dos procesos totalmente diferentes no tiene nada que ver uno con el otro estamos obligados a ejecutar esta sentencia según jurídico de este ayuntamiento la nulidad no la decreta la comunidad de madrid la nulidad la decreta los jueces no se prevarica porque la comunidad de madrid le diga a usted que eso es ilegal sólo determinar los jueces no la comunidad de madrid vale la nulidad en un principio esperamos que la sentencia esté disponible más o menos en el plazo de un mes en función de lo que diga la sentencia si es favorable a nosotros el proceso será ir al supremo a recurrir los autos firmes y a partir de ahí intentar recuperar el dinero pero son dos procesos paralelos y estamos obligados a pagar la sentencia no tiene nada que ver un auto con el otro respecto a que la sentencia era firme en 2015 si este proceso es muy largo muy largo hemos dicho empieza en el año 95 creo que todos somos conscientes la pregunta que yo le haría es si este auto fue firme en el año 2015 que se ha hecho en los ocho años que han estado ustedes en el gobierno además de ofrecer terrenos que no eran válidos ofrecerles caminos cabrear a la jueza por ofrecer cosas que no eran viables e incrementar las costas y los intereses de demora no sé qué se ha hecho en ocho años está bien que fuera firme en 2015 pero que hemos hecho los ocho años para no llegar a los cinco millones que decía el señor majolero pero que nada no sé si me quedó algo el tema de la iref si yo estoy de acuerdo la iref estamos en riesgo moderado vamos a ver si seguimos igual cuando terminemos de contabilizar 500.000 euros de intereses de la sentencia de smithfield que no estaban ni contabilizados ni contabilizados por su corporación ahora están contabilizados vamos a ver cómo queda la situación del ayuntamiento cuando lleguemos al pleno de octubre y traigamos la nueva cuenta y aparezcan los tres millones de regma de remanente de tesorería negativos a ver en qué situación queda el ayuntamiento entonces a lo mejor si llega el momento en el que me pueda preocupar señorita que hay que trabajar totalmente de acuerdo con usted que espero el apoyo de todos para sacar adelante el ayuntamiento en esta situación también discutiremos porque tendremos que discutir pero la situación no es tan maravillosa como la hemos estado pintando en redes sociales vale no sé si me queda algo de lo que he estado por aquí apuntando que no me gustaría dejarme nada pero como les digo lo que estamos debatiendo principalmente hoy no es como hemos llegado aquí lo que estamos debatiendo es que tenemos una sentencia firme que hay que pagar y que el ayuntamiento como han podido ver los informes de tesorería e intervención no tiene la capacidad económica para hacerlo por tanto vuelvo a reiterar mi solicitud vale para que la propuesta salga adelante nada más señor alcalde muchas gracias señor por el señor pelado pasamos a votar votos a favor votos en contra pues con 22 votos a favor y 3 en contra cada propuesta y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión gracias